¡Hey! ¿Qué tal gamers y youtubers? Aquí estamos en un nuevo video y esta vez estamos en... Skywars y esta semana la voy a hacer llena de Skywars, así es, porque tengo un montón de videos grabados de Skywars Tengo uno con subs que los subo a lo mejor mañana y otro con Alan y otro tengo muchos Y pero, yo sé que este es el último pero lo voy a subir de primero porque va a ser uno de los más cortos Y la introducción de todo lo que vamos a hacer esta semana ¡Sí! También Felipe hizo un video super epic, creo que lo subimos a la misma vez Nos vamos a poner de acuerdo, entonces pues ahí se me ocurrió la idea Entonces, crea, me quedó super epic, así que se lo voy a dejar abajo en la descripción Para que cuando terminen de ver este video suplento vayan a ver al de él que está hermoso ¡Epic! Así que pues, bueno, estoy con Felipe, saluda Felipe ¡Hola! Yo soy Felipe Y pues, bueno, estos van a ser unas partidas épicas de Skywars Así que pues, bueno, nos vemos en la partida ¡Vamos! Y pues nada, ya estamos aquí, ya la gente se está abriendo Faltan 20 segundos y otros 10 segundos para que empiece la partida Y pues nada, pues quería aprovechar para decirles que sí, esta semana va a ser llena de Skywars Porque tengo bastantes partidas y aquí me encuentro bastantes subs, debo decir Me encuentro demasiados subs y eso me parece genial Me parece lo mejor porque pues me saludan Y este mapa me parece un tanto hardcore porque... Aquí siempre me matan y es un poquito difícil pero me encanta a la vez porque es muy pra Es muy pra Entonces pues sí, sí, sí Vamos a jugar sin overpower, ¿no? Sí, sí, voy a jugar sin overpower porque todavía sigo practicando Pero ya creo que me siento bien Pero no todavía para lower power porque pues hacen mucho camperos En plan... Ah, se me une esta, se me une esta ¡Ay! 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 Me caí, qué tonto Y pues nada, ya esta partida sé que la voy a ganar Sé que va a estar bien, Felipe, no sé Voy a matar a ese Espero, espero que se agarren, espero que se agarren y voy por ellos Aprovecho, aprovecho Aprovecho, ya, ya Es nuestra oportunidad, es nuestra oportunidad ¡Toma! 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 ¡Yo ayudo! ¡Ups! ¡Ya esta partida sé que la voy a ganar! Sé que va a estar bien Mientras a otros les dan duro Otros dan duro a otros Ve, ve, ve Ve, está en el inventario Eso estoy seguro, matalo, matalo Eso, 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 eso Bueno, bueno Que epic, epic, epic Y pues nada, ya Pero este mapa es super genial Este mapa, aquí fue donde nos fue bien con Felipe Así que en este también nos va a ir bien conmigo Así que vamos a ver qué tal nos salen las partidas Vamos a ver, vamos a ver Oh, botitas de diamante me hace super feliz Ajá, también te dieron botas Pero lo bueno de este mapa Es que Bien, 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 bien Voy bien, voy medio bien Voy medio bien Voy medio bien No me dieron arco No, no, no No me dieron fechera Era lo mejor Me tengo Me puedo hacer una Sí, me puedo hacer una Pero Vamos a conseguir Primero el diamante Vamos a ver qué tal nos sale ¿Es por acá? Eso Lo pico ¿Quién es el idiota? Felipe, ayúdame Felipe 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 Espérame, espérame No, no puedo ¡Me está matando! No No Todo está fallando No Están haciendo un puente No voy a arriesgar Sorry Muere, 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 muere Tú también, muere No 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 Mate a uno Pero me mato Mientras a otros Les dan duro Otros dan duro A otros No, espéjame 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 Voy a ir por debajo Voy a ir por debajo Déjame buscarte Me mataron Vamos Corre, corre Corre, corre 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 Welcome to New York It's been waiting for you Welcome to New York Welcome to New York Welcome to New York It's been waiting for you Welcome to New York Welcome to New York It's a new soundtrack I could dance Bueno, una pequeña pausa Porque me estaban llamando A lo mejor lo coloco al final del video Para que escuchen Pero pues nada Vamos a ver Venga a buscar a New York Que te perdí por un momento ¿Estás abajo? Ahí lo hubiera podido votar Estaba seguro de que lo hubiera podido votar Pero no ¿Estás abajo? No Hola Ahí te veo Ahí te veo Ahí te veo ¿Qué pasó? Bueno Me silencio otro momento Porque me están necesitando de a montones Entonces pues ya Ya vamos a ver Y esperemos que no haya otra interrupción Porque se la pasan entrando a mi cuarto A buscar cargadores y cosas así ¡Sácalos Joker! ¡Sácalos! Pero ya Ya Miren Dura bastante Dura bastante Y esto por ti va a ser epic 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 Joker tú puedes Tú puedes ¡Es el está apuntando con el arco! ¿Por qué no me avisaste? ¿Cómo? ¿Qué lagazo tan? ¿Qué lagazo? ¿Se cayó? ¿El lag te salvó? ¿Se cayó? Sí, sí, sí Sí, yo nada Vi que él te quedaba separado Yo vi que él se quedó volando No, de hecho tú te quedaste congelado Él iba a saltar Felipe, ¿no me avisaste que venía al otro? No, no, nada ¿Cuántos porquerías de diamantes se necesitan para hacer una fecha? Están haciendo team, 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 team Ay, no ¿Cuántos están haciendo team? Eh, robotic, 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 robotic Wait, 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 wait ¿Ya? ¿Ya? Ya, un poquito Ya, habla, habla, habla Ya, ya Ya listo Eh, ¿cuántos diamantes se necesitan? ¿En dónde están? ¿En dónde están? Ah, bueno, podemos ¿Cuántos diamantes se necesitan para una pechera? Eh, déjame ver No me acuerdo No, de hecho no me acuerdo ¿Se imaginan más que esto? Uno, dos, tres Mira, aquí No me acuerdo Estoy muy malo Cinco, seis, siete, ocho Creo que ocho Ocho, ocho, ocho Felipe, avísame si viene, por favor Ya, Julio, no era a ti No era a ti Te lo pido Si viene, avísame Encontré un poco de acá Creo que son ocho o siete Eh, no soy muy bueno en las matemáticas Yo te cuento si viene Ocho o siete Pero está todo de diamante Bueno, yo también muy pronto lo voy a asar Pero necesito un diamante Ay, no hubiera Eh, allá enfrente está, niño ¿Y allá no hay nadie? Ah, bien, 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 bien Eh, sí, pero Está distraído Ya está haciendo un puente Lo voy a asustar con eso ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¿Se cayó? No, casi No, aquí no pasa Hay otro diamante Acá, acá hay otro diamante ¡Ahhh! Vámonos, vámonos, vámonos Escondámonos Escondámonos Eh, comida, comida, comida Si viene, te digo, si viene Eh, están separados por dos islas Ahora está pegando A hacer otro puente Alcanzo a hacer Hacia el otro puente Sí, dos puentes Porque hay una isla de separación Y allá hay otra isla Ahora sí Listo ¿Dónde están? Aprendiendo con Felipe Las matemáticas Eran ocho No, siete Noob ¿Ocho? Sí, te dije ocho al principio Luego te dije ocho, siete No estoy seguro Pum Marciano Así se llama Eh, aquí Les digo que esta es mía Esta partida es mía Oh, por Dios Oh, por Dios Oh, por Dios Oh, por Dios Ay, sí, no No me haga ninguna basecita Noob ¿Cuántas flechas tengo? Ocho Mira, hoy he ganado dos partidas No No Ah, le di Le di Y otra, otra, otra Pum Otra, le di Bien, bien, bien Otra, otra Sal, 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 sal Salga, sal Está haciendo puente Está terminando el puente para irse Corre, corre Aprovecha Uy Aprovecho ¿Se fue? Sí, sí, sí Se está yendo Me dice si viene Me dice si viene Me dice si viene Me dice si viene Tú apuntas el puente Yo lo vigilo Está apuntando Está apuntando Oh, Felipe Justo apuntó cuando te dije No seas payaso Pum Uy, casi Cómo algo antes de ir por él Cómo algo, cómo algo, cómo algo Cómo algo Usa el truco de P VP Idiota Esto ¿Esto qué es? ¿Lo puedo matar ahí? Toma 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 Cuidado Casi le das Me he quedado sin flechas Yo creo que esta partida va a ser tuya No creo Ay, dale, 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 dale Si me vamos por abajo Tenemos más oportunidades, ¿cierto? Oh Sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Felipe Felipe Se está yendo, se está yendo Se está yendo Ya me estaba asustando Bien, 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 bien Esta partida mía, esta partida mía Están dos vueltas por todas las islas ¿Será que puedo darle la vuelta y esperarlo por otro lado? Está apuntando, está apuntando Se quitaste justo Cuidado, cuidado, cuidado Que está apuntando Está apuntando Disparando, disparando Apuntando Necesito que me dé una flecha Una flecha nada más Una flecha Necesito que me dé una flecha Esta flecha es mía Listo, es mía Ahora, él me puede dar a mí Y yo no sé qué hacer Porque aquí no hay lugar para escapar Pero acá Le di Casi lo matas, casi lo tiras Bueno, otra flecha, otra flecha ¿Cómo? No, 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 mira que me está disparando Y pues nada, ya estamos aquí Como se me hubieran dado cuenta Me tuve que modificar el audio Al final voy a colocar todas esas estupideces Que pasó aquí cuando me necesitaban Porque me estaban necesitando mucho Pero la última cuando lo maté fue la mejor Se los aseguro Porque me estaban llamando el teléfono Y un montón de tonterías así Pero pues nada, esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Ya saben que un like es bastante bueno Un gusto y suscripción Para que vean más videos así Que esta semana vamos a estar llenos de skywars así Y... ¿Qué más? Compartirlo con sus amigos Y comentar algo bien motivador Denme ideas para hacer videos así bien pras Y ya saben que el canal de este tonto Va a estar abajo en la descripción Y él también hizo un video super epic Que fue del mismo mapa Y va a estar super epic se los aseguro Así que también va a estar abajo todo eso Así que pues nada, esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Aquí los estoy complaciendo ya mañana Si eres el sub con el que grabé Que digas pues mañana lo subo Bueno ayer pues Mañana subo el video O pasado mañana así que está pendiente Y pues nada Eso ha sido todo por hoy Chao 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 tía ¿A dónde va? Dios Chao Ah está en el cuarto de la mamá En la mesa de Roche Bueno ¿Por qué no sales? Vas corriendo una isla Si yo te digo cuando Ay otra vez ¿Quién? Aló Hola ¿Qué pasó? Nada Hola tío Va, 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 va ¿Qué? Sí Espérenme, espérenme, espérenme Tío, tío, espérenme Espérenme, espérenme Espérenme Espérenme, ya, ya, ya Oh shit Miren, 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 miren Watch Watch, watch, watch Tres personas En una cosita de 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 esto Miren, miren, miren Dime